¡Hola y bienvenidas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo te digo la reseña de Pluto. Sí, la verdad es que hace bastante, bastante tiempo que tenía echado el ojo al manga de Pluto, sobre todo después de haber leído 20th Century Boys y Monster. Y el último empujoncito que me faltó para terminar leyendo esta obra fue que mis patrones escogieron este manga entre las obras que les gustaría que yo leyera. Así que bueno, aquí estamos para hablar de esta espectacular obra. Pluto es una obra de Naoki Urasawa publicado por primera vez en el 2004, pero realmente es una reinterpretación de uno de los arcos del famosísimo manga de Astro Boy de Osamu Tezuka, publicado en 1951, Astro Boy o Tetsuwan Atom, como lo conozcáis. Esta obra en total tiene 8 volúmenes y en España la licencia actualmente la tiene Planeta Comics, pero realmente el manga está relanzado, es un relanzamiento y de momento tienen los 5 primeros tomos. El tomo 6, 7 y 8 sigue estando disponible en la licencia anterior que era de Planeta de Agostini. De momento si como yo hacéis la licencia de Planeta, pues que sepáis que el resto de tomos, los 3 últimos, no vais a poder conseguirlos. Yo me volví absolutamente loca hasta que descubrimos que efectivamente no estaba la reedición de esos 3 últimos tomos en Planeta Comics y sinceramente si tengo la reedición y la versión nueva, la prefiero tener de una misma editorial con los mismos logos. Si tenéis la edición de Planeta de Agostini no os preocupéis que es exactamente la misma, solo que esta es más nueva y personalmente prefiero tener todos los mangas de una misma edición para que no haya cambios en los logos y todo lo demás, así que tocará esperar si Planeta edita los últimos 3 tomos. Como digo, Pluto es una reinterpretación que hace Naoki Urasawa de uno de los arcos de Astro Boy, por lo que efectivamente la historia original pertenece a Osamu Tezuka. Lo interesante de Pluto es que Naoki Urasawa coge un shonen de acción y ciencia ficción y lo convierte en un seinen psicológico. Evidentemente con el estilo que tiene Naoki Urasawa, tanto de dibujo como de historia, con ese punto más oscuro, con esa estética más psicológica, más interesante, más... digamos más misteriosa, que evidentemente es muy diferente al diseño original de Astro Boy y el dibujo de Osamu Tezuka. Si habéis leído alguna otra obra, como por ejemplo Monster, os daréis cuenta que no es la primera vez que Naoki Urasawa hace tributo a Osamu Tezuka y es que justamente en Monster el protagonista se llama Dr. Tenma. Pero en este caso Astro Boy es diferente porque como nos cuenta aquí, al principio del primer tomo y en diferentes textos que vemos, esta obra para el autor es realmente importante porque fue una inspiración a la hora de crear sus obras. Pluto nos traslada a un mundo en el que los humanos y los robots conviven en armonía. Pero por supuesto no todo el mundo está de acuerdo con este estilo de vida y estos acuerdos que se llevaron a cabo y mucho menos si fue a raíz de una gran guerra. Lo interesante de Pluto además es que Astro Boy o Atom no es el protagonista de la historia sino que es parte de un grupo de robots que protagonizan la misma. Pluto aunque sea un extracto, un arco de la obra original de Osamu Tezuka, que es totalmente coherente y que no depende de la obra original para entenderlo. La estética de Naoki Urasawa en general siempre me gusta muchísimo como crear los personajes y los ambientes y también los puntos y detalles psicológicos que mete en todas sus obras y como va esculpiendo cada personaje con sus detalles personales y con ciertas cosas que pues evidentemente hace mucho más interesante la obra. Eso sí, como en todas las obras de Naoki Urasawa tiene mucha información y muchos detalles que puede hacerse tedioso para algunos lectores. Personalmente este tipo de obras me encantan porque me encanta saber todo lo que esconde y todo lo que tiene para ofrecer este tipo de obras más psicológicas, más de misterio y demás pero es mejor descubrirlo por uno mismo así que no os cuento demasiado. Si tuviese que sacarle un pero a Pluto, ese cuando llegamos al momento cumbre, al momento interesante, al momento en el que hemos estado básicamente esperando durante toda esta obra se me hace muy rápido y muy cortito, muy conciso. Además de que justamente esa parte viene cargada de información y de un montón de detalles que han ido esculpiendo la obra, aunque no te hayas dado cuenta. Por eso mismo si me hace esa parte un poco más rápida le hubiera dado más importancia y más extensión en la obra en sí, pero igualmente me gusta mucho. Y como no, Urasawa no puede estar tranquilo sin dejarte ese detalle final, ese algo que te hace dudar de todo lo que acabas de ver. Y me encanta porque no es la primera vez que lo hace y me gusta muchísimo ese detalle que tiene siempre Urasawa de dejarte con cara de ¿qué me estás contando? y no te va a responder evidentemente. Dejándote con una y mil preguntas y dudas, que es como Dios mío, es que eres tan bueno y me da un coraje que no me estés contando realmente cada detalle de lo que está pasando, pero me encanta. Hay gente a la que no le gusta, pero personalmente esto me da como un amor-odio de Uy, qué rabia me está pasando, pero me mola que consigas dejarme con esta incertidumbre con cara de me flipa. Así que si habéis leído alguna obra de Urasawa ya sabéis más o menos cómo se las gasta este autor, así que sepáis que Pluto evidentemente también guarda estos detalles del mismo. Siento que Pluto es perfecto para todos aquellos que se han criado con Astro Boy, ya sea en el anime o en el manga. Y desde ese punto más adulto y ya más maduro que le da evidentemente Urasawa, tanto con su forma de narrar como con su dibujo. Y también Pluto es una forma muy buena para que todos aquellos que no nos hemos criado con Astro Boy, que no seguimos en su día la obra, pues es una buena forma de conocer la historia, los personajes y todo lo que ocurre en la misma, pero desde un autor actual como es Urasawa. Abriéndonos las puertas y despertándonos la curiosidad hacia una obra tan icónica, siendo además esta narración desde el punto de vista de alguien que admira la obra de Astro Boy. Si en algún momento habéis disfrutado de las obras de Naoki Urasawa, ya sea Billy Bad, 20th Century Boys, Monster y todas las obras brutales que tiene este hombre y de las cuales muchas me falta por leer, siento que Pluto no puede ser una que descartéis de la lista porque sinceramente lo he disfrutado muchísimo. En el momento en el que me enteré que era una reinterpretación de Astro Boy, me quedé como ¿por qué Urasawa está haciendo esto? y sobre todo Astro Boy siendo una obra tan icónica y conocida en el mundo del manga anime. Y después de leer la obra entiendo el cariño que tiene Urasawa respecto a esta obra, lo que significó para él hasta el punto de querer reinterpretarlo a su estilo propio. Me ha gustado mucho la obra, la sensación de estar leyendo una obra de Urasawa con su estilo, con su forma de narrar, pero darte cuenta que está construida sobre una obra tan famosa e importante como Astro Boy, y desde el punto de vista de alguien que lo admira tantísimo como es Urasawa y muchos otros mangakas de la industria, pues me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado un montón. Como digo, es una obra que funciona por sí misma, no necesitas haber leído ni visto Astro Boy para entender Pluto, ya que funciona como historia independiente con su principio y su final. Así que eso, os animo desde aquí a conocer Pluto. No os quiero desvelar demasiado porque siento que la magia de las obras de Urasawa es no conocer absolutamente nada para descubrirlo por vosotros mismos. Así que desde aquí os animo a leer Pluto, vamos, encarecidamente. Además, hace ya bastante tiempo que se está rumoreando un anime que se le va a hacer a Pluto. Se lleva hablando desde el 2017, estamos en 2019, no hay anime. ¿Qué está pasando? Así que ya estaremos atentos si realmente sale. Hace poco salió un tráiler, un mini tráiler, que ya anunciaba el anime como tal, pero no tenemos fecha, no tenemos nada, así que ya lo veremos. Si os ha gustado Pluto, si conocéis la obra y si no habéis leído ninguna otra más de Naoko Urasawa o os interesa saber más, en el canal tenemos vídeos sobre Monster, el anime y el manga de Naoko Urasawa y también de 20th Century Boys, que es únicamente manga. Así que os recomiendo ambos vídeos, os los voy a dejar linkedados aquí abajo en la descripción por si queréis ir a verlos porque son obras que me fascinan. O sea, son dos mangas que me encantan y el anime de Monster lo disfruté como una niña pequeña. Tuve la sensación de estar viendo como Death Note por segunda vez, la sensación, el doblaje, todo. Fue brutal. Así que eso, si no habéis leído nada de Naoko Urasawa ya os podéis hacer una lista de Monster, Toy Century Boys, Pluto o el orden que queráis. Y si no habéis leído Pluto, por favor, tenéis que leer Pluto sí o sí, porque a mí me ha encantado. Ahora el objetivo es conseguir toda la colección de Planeta Comics, que espero que en algún momento se haga realidad y tener toda la colección completa, si no tendré que irme a por la de Agostini, cosa que no quiero, pero bueno, ya lo veremos con el tiempo. Y desde aquí les doy las gracias a mis Patreons por ese pasito, ese empujoncito final que me faltaba para leer Pluto y para poder, pues evidentemente, enseñaros aquí este manga que me ha encantado. Aunque también me tuve que recorrer 800 millones de tiendas de manga hasta que me di cuenta que no estaban todos los tomos y también os esforzasteis muchísimo y me mandasteis tropecientas millones de fotos de diferentes tiendas de España y de no España. Y sí, aquí sigo sin tener toda la colección completa, pero no pasa nada, lo tendré en algún momento. Por cierto, por si aún no eres parte de nuestra familia de Patreon, también os recuerdo que ahora tenemos un Discord exclusivo para los Patreons, que estáis conmigo para hablar de cositas y todo lo demás. Tenéis toda la información abajo en el link de Patreon. Así que bueno, por mi parte, creo que nada más. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darme un like y si te suscribes a que os ha gustado si no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Miii!